Ustedes se reúnen, me prestan el dinero, compramos la maquinaria. Y les pagamos a todos, y todos ustedes van a tener trabajo, les va a ir bien y todo. Como le conocían, pues la seriedad y sabían que era así. Y todo el pueblo colaboró, pues, ¿no? Para comprar, y compró la maquinaria. Y cuando fueron, ciertamente, empezaron a sacar y sacaron unos cuantos de material. Y con eso empezaron a pagar una parte. Y la siguiente, cuando están sacando, se desapareció la vez. ¿Qué pasó? ¿Han escarbado para la derecha, la izquierda, para todos lados? ¿Y han escarbado más? No, no hay. ¿Y ahora? ¡Nada, nada! ¡Ni huella de oro! ¿Qué es? ¿Y ahora? ¿Cómo pago? Ha rematado la maquinaria. Dice que al final lo terminó a un chatarrero. Por chatárralo ya lo remató, lo pagó 200 dólares en ese tiempo. Y ahora, dice, a trabajar para devolver a los otros. Pues, que lo que le han prestado. Pues, no había pagado todo. Pero este chatarrero, no la maquinaria, dijo, qué raro. Si han estado votando, empezaron y se desapareció. Se ha ido a consultar, dice, un ingeniero de minas. Dice, sí. ¿Y qué han hecho? Dice, a ver, vamos a ver. Se ha ido. Mira, dice, el mundo de las minas es así. Siempre aparece una beta, pero cuando es falsa, se desaparece. Pero según todos los estudios de la minería, de aquí a tantos metros debe estar el oro. Miramos, le dice, han excavado hasta acá. Eso significa que falta un metro. Que va a ser, sí. Según, como es la minería, dice, un metro y ahí está el oro. Salvo que no haya, dice, pero no puede ser. Porque estas betas, dice, son de más oro hay. Cuando se desaparecen. Aparecen. Solamente que ahí, a cierta distancia, por lo que los años, la tierra, o sea, los conocían eso. Entonces dice, según todo lo cálculo, a un metro. Y escargan y en el metro. Justo un metro. Cuando se enteró Esteban, puede ser, a un metro. A un metro. El chatarrero se volvió multimillonario. Y pensó, si su dueño me da, mira. Y él, a un metro. Dios mío, decía. Decido, decido. Y de aquí en adelante, yo nunca me voy a detener. Si me detuve a un metro. ¿Por qué no avancé? A un metro. Pero ahí todo. Y empezó a vender seguros. Y bueno, dice. Que ya, dice. Le decían, no, volví. Y así. Y así un poco iba teniendo éxito. Vendiendo seguros. Dice, pero no, no, no podía. No tenía éxito. Y siempre estaba con ese remordimiento. De que, ¿cómo puede ser a un metro de loro? Y hasta que, dice, un día estaba ayudándole en un molino a su tío. Y su tío tenía, dice, un local donde alquilaba. Sí, a la gente. A veces que eran, como ya se había liberado la esclavitud y todo. Y algunos se alquilaban y así, para vivir ahí, pero bastantes, ¿no? Y en eso, dice, viene una niña, una niña morena. Todavía el tiempo de, no había pasado mucho el tiempo de la esclavitud. Y en Estados Unidos siempre hubo el racismo. Entonces, dice, viene una niña y le dice, señor, ¿qué quiere, niña? Mi mamá dice que le preste, que le envíe, dice, le preste que necesita 50 centavos de dólar. ¿Sabes qué niña dice? Vete, no hay, ni lo pienses. Sí, señor. Y después levanta la mirada y la niña parada y dice, Uy, ¿no te dije que te vayas? Estaba este Barney mirando, pues. Estaba ayudándolo. No te dije que te vayas. Y él sí, le tenía porque lo conocía. Dice que su tío era perotarrín. Y sobre todo, siendo una niña morena, pues le iba, dice, Entonces dice que, Y te ha dicho que te vayas. Sí, sí, señor. Y cuando levanta la mirada y la niña se llega ahí. Ah, no te has ido, coge una vara. Dice, una vara. Y este Barney, simplemente que se quise cerrar los ojos porque dice que, No, pobre niña. Es una vara. Y se fue, pues, a darle a la niña. Y entonces, y aquel que está avanzando, y la niña avanza hacia él. Mi mamá necesita ese medio dólar. Se le cayó la vara. Se le cayó la vara. Sacó el medio dólar. Cuando la niña se fue. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? No puede ser. Se sentó, dice, media hora y no sabía. ¿Qué está pasando? Y el otro también estaba asustado. ¿Cómo puede ser? Dice, nunca en mi vida he vuelto a ver. Dice, sí, que una niña, no, en Estados Unidos, una niña de color, le desarmó completamente y le sacó el medio dólar tranquilito. Dice, a un hombre blanco. Y eso le quedó dando vuelta en la cabeza. ¿Qué usó? ¿Por qué? Después ya entendió hasta los preceptos bíblicos, pues. Como en la viuda, el juez dijo, no, nunca. Si después te diga, no, tú no, tú le digas. Jesús dijo, no la aceptes. El juez dice, no, sigue. Si él dice, no, sigue. Así dijo Jesús, así tienes que hacer con Dios. Nunca aceptes el no. Entonces dice que ya desde ahí él dice, si iba y vendía, si iba a ofrecer los seguros a vender. Dice, no, 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 no quiero. Y ajá, y lo trataba mal, dice, pues, ¿no? Y él quería irse, pues, se acordaba de la niña. Y esta niña, dice, no aceptó el no. No, 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 no. Qué cobarde para aceptar o no. Y se volvía. Cuando se volvió multimillonario en la entrevista, dice, ¿y cómo hiciste? ¿Cómo, cómo? Tan rápido en el trabajo donde hay tanta competencia, pero el mundo vende seguros y, pues, ganan, pero no fue así, ¿no? Porque dice, un millón de dólares se vería al año. Ganancia, un millón de dólares de ganancia. Entonces, ¿por qué? Primero, dice, era que al metro del oro, Dios mío, me decidí luchar. Pero lo que sí le cambió completamente cuando vio a la niña. Cada vez que yo me quería rendir, me acordaba de la niña. Y lo veía, dice, esos ojos de ahí de la niña y todo. Y así, mi mamá quiere eso. Me dijo, en aquel problema que yo me diga, no, es porque yo no estoy seguro. Porque cuando estoy seguro como esa niña, me tienen que dar su dinero. Y como, dice, de todos los que me decían, no, ahí he ganado lo mejor de todos mis ventas. El que me decía, no, ya decía, este, aquí está la mejor ganancia. Y el profeta dice, la fe nunca acepta un no por respuesta. Nunca acepta. Esa niña inconscientemente, pero fe, ¿por qué? Dice que de verdad, si ese día esos niños, esos hermanos, no iban a comer, su mamá y todo, sabía que sin ese dólar, no, no me vuelvas sin ese dólar. No. Entonces, el profeta, cuando nosotros vemos la promesa y la palabra, hermano, hay que pararnos firmes con eso. Hay que saberlo. Están buenos administradores de nuestra fe. Y Jesús, por eso el mismo enseñó, cuando nos vamos a sacar de Dios algo, nos lo vamos a sacar así de fácil. Así también hará vuestro Padre celestial. Cuando habla de la vio del juez injusto. El profeta, ellos lo llaman, dicen que la ley de la perseverancia, vence cualquier poder que esté delante. Llaman los científicos. Que cuando uno ha decidido ser perseverante, cualquier poder que esté delante de él, ya no hay quien lo detenga, sino vence. Si es perseverante, no quien quiere. Y el profeta predica el mensaje perseverante. Y cuando estás seguro, dice, y convencido, eres perseverante y nunca más le has sido derrotado. ¿Y sabes de quién habla el profeta? De Gold Disney. Gold Disney. Ese muchacho, hermano, tonto por lograr lo que quería, lo botaban de todo lado, perdía todo, le quitaban todo, a veces lograba algo y lo volvían a quitar y todo. Y se iba a buscar comida de la basura, de la cosa del mundo, y comía, y comía con los ratones, ahí le combatía a los ratones y todo. Y lo único que lo escuchaba, y se ponía a llorar nomás, y hablar con los ratones nomás, ahí. Y tenía una vida tan miserable y derrotada, y año tras año, tras año. Al final lo quitaron, todo lo volvieron a quitar su empresa, porque hizo una, funcionó, hizo una caricatura, funcionó. Dijo, ahora ya, necesito dinero, porque, no, si no hay dinero, ¿cómo no ve que hay tantas ventas que he vendido mi producto? Dieron, mira, aquí está el documento, tú no tienes nada, todo el resto. ¿Qué? ¿Estás firmado? Tú solo eres un trabajador, y te vamos a pagar lo que queremos darte. Uy, el hombre. Ya quería rendirse, si tantos años han luchado, ya, pues, pero en esa hora no puede ser. Y cuando se fue, y todos lo abandonaban, ni sus amigos, ya, pues, quién lo. Hasta que empezó, por ahí, a conversar con el ratoncito, y dijo, el ratoncito, tú vas a hacer un dibujito, de cariño, que tú me acompañes, tú no van a, los demás me abandonan, y todo. Y cuando lo hizo el ratoncito, y ahí, se volvió, pues, hermano, uno de los, Walt Disney, es hoy, ahorita, una de las empresas más grandes del mundo, que puede comprar como tres países de Sudamérica. Se lo puede comprar ahorita. Solo con un ratón. Un dibujito, que bueno, ratón viejo siquiera. Por la perseverancia de su fundador. La verdad, cuando perica perseverante, toma Walt Disney, para hablar de gente que perseveró, gente que estaba seguro. Es como, es como el George Washington. ¿No? La verdad dice, cuando, cuando George Washington, fue a la guerra, ¿por qué dice, George Washington venció? Porque George Washington, entró en una guerra, en una batalla, que era con campesinos, no era ejército. Era con campesinos, con gente que nunca habían cogido un arma, con gente que nunca, habían sido soldados. Porque todos los soldados, eran en inglés, Inglaterra dominaba todo. ¿Pero por qué? Porque, antes de George Washington, estaba este, lo que el profeta lo llama, este, ¿cómo pidaba este? Adams. Samuel Adams. Y otro, eran dos. Que estos, eran, pero era, que Inglaterra los temblaba, y no tenían arma, no tenían nada, pero por lo que hablaban. Por lo que hablaban, a Samuel Adams, lo mandó a Inglaterra, y le dijo que, mira, que le opreció, a los dos, tantos, miles, y así engrandecerlos, dale riqueza, pero que ya no hablen, por favor. Pero si habla, le dijo, será rebelión contra el reino. Bueno, dijeron, vamos a encargarnos, es que sea una gran rebelión. Y empezaron, y se la, llamaron a todos los, los representantes de los estados, de Estados Unidos, y los, los entraban al lugar, y cómo le hicieron caso, ni, no sé, ni se hablaban, y se venía la gente. Y, y le entraron, cerró la puerta, puso llave, guardó la llave, y le dijo, ahora sí, y aquí nos salimos, sin una decisión. La decisión, simplemente, decidir independizarnos, ahora o nunca, y firmar. Y si perdemos, a todos nos van a matarles. Y tenemos forma, de forma de ganar, no hay, no hay soldados, no hay armas, no hay nada. Solamente, nuestra convicción, nuestro deseo, de ser libres. Increíblemente, firmaron, los 53, los 50 y tantos estados. Y eso, esa fe, esa fuerza de estos hombres, lo animó George Washington. Cuando vio, dice a su soldado, su profeta, dice, he reventado los pies, con el frío, sin zapatos, sin nada. No había forma de ganar. Y cuando se dio cuenta, no hay fuerza, no hay forma de ganar, se fue a borrar. Dice, ahora toda la noche, en ese frío, y todo terrible. Cuando de pronto, vino la unción, y entendió que no podía perder. Entró, dice, a la conexión, y decidió, no voy a perder. Se levantó, dice, nada más caminen, avancen, si pueden pelear o no puedan, nada más avancen. Y empezó, que le agarraban bala y bala, y a él no le hacían nada. Encontraron las balas, en el nuevo testamento, en el bolsillo. Y se lo ganó la guerra. No fue por armas, no fue por fuerza. Fue porque se buscó tanto. Dios dice, porque él sabía, Niro, no podemos ganar, no puedo, no creo en la victoria, pero voy en mi adiós, para creer en la victoria. Oro, oro, hasta dijo, ahora sí, tengo la victoria. No creo en la derrota, ahora sí. No, ya no creo en la derrota, yo no acepto la derrota, porque he decidido ganar, por si queremos ser libres. Su profeta habla, dice, ¿dónde está esa gente? Esos padres fundadores de la patria. Es de Tomás Jefferson, y todos ellos. Entonces fue tremendo, fue sobrenatural, lo que logró Estados Unidos, para ser libres, porque no era fuerza. Pero esa gente se ha conectado tanto con Dios. Solo aguanta buscando la libertad natural. Hermanos, cuanto más con este mensaje, dejemos ser o negativismo, dejemos pesimismo, y volvámonos hambrientos, por ser mejores representantes del cristianismo, por ser ánimo, por ser fuerza para el pueblo de Dios, por ser un buen testimonio, un buen ejemplo, por ayudar a que el pueblo conozca a su Dios, que lo conozca tanto, que estén tan impresionados de él, y lo amen a él, que ya no estén impresionados de ningún hombre. Quiero que tenga mi pastor, que tengan el así, dice el Señor. Miren, que eso siempre está hambre en el placer. Y es posible trabajar ahí. ¿Y qué es el lunes? Al lunes. Bueno, ya, para que no hay que cansar, señoría de Dios. No van a querer ver, van a decir muy tarde. Pero no se han viajado, señoría. Gracias. 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 Gracias.